Berlín, con su muro y su decorado natural para películas de espionaje, con sus múltiples ejércitos y sus ciudadanos exentos de hacer la mili, con sus avenidas construidas deprisa deprisa por el capital americano, una vez terminada la guerra europea, ha tenido mucho de epicentro de rock alemán. De su barrio turco, auténtica colonia al margen, han surgido muchas de las experiencias culturales vanguardistas, porque sus viviendas medio en ruinas y obviamente baratas, han cobijado a multitud de estudiantes en la pasada década. Y un pequeño local entre tiendas de turco sabor, hoy inutilizado, constituyó el auditorium imprescindible para todas las nuevas formaciones. Klaus Schultz es berlinés, multi-instrumentista y compositor, nació en Berlín el 4 de agosto de 1947. Debutó en 1962 como guitarrista. Posteriormente fue el batería de Tangerine Dream. Formó después con Manuel Götchen Arra Tempel, con quien ha colaborado en grabaciones referidas a diversas etapas del grupo. Mediados de los 70, se transforma en músico autosuficiente, creando y grabando sus propios discos. En el 75, publica el On Play Time Win, premio Charles Cross de la Academia Francesa, que le otorga reconocimiento general como uno de los más imaginativos teclistas electrónicos de Europa. Calidad que se confirma en sus conciertos y en el álbum siguiente, Moon Down. Actualmente trabaja Schultz en su propio estudio de Hannover, donde suele producir vídeos que complementan sus sinfonías. Yo trabajo realmente como un compositor clásico tradicional, afirma Schultz, con la única diferencia de utilizar bandas magnéticas en lugar de papel pautado. Interesado en el trabajo del grupo español Neuronium, se ofreció para realizar las mezclas de su último On Play. Es Claude Schultz el padre, la pieza fundamental de todo ese movimiento que, a mediados de los años 70, se llamó el rock alemán. Hoy lo tenemos aquí. Vamos a preguntarle a Claude Schultz, ¿cuál es el momento actual del rock alemán? Hay un gran cambio ahora. La música electrónica alemana empezó alrededor de los años 68-69 con Tangerine Dream, Asla Temple, Popol Wu, Amundu, Khan, Psi Free, mi grupo, que no era muy conocido y que se fundó en 1967. Y, naturalmente, Kraftwerk. Era una cosa diferente. Empezaron en el año 71 y nacieron en una zona muy distinta como es Dusseldorf, al oeste de Alemania. En el desarrollo de estos años, muchos grupos se han separado porque este tipo de música es muy difícil de vender o promocionar en Alemania, ya que no es una música disco. No es fácil de entender, ya que no es clásica o similar. Surgieron muchos problemas a nivel económico y no pudieron subsistir. Por este motivo, llegamos al punto, por ejemplo, que Amundu se dividió en Amundu I y Amundu II e hicieron una música totalmente diferente. Casi continuó con lo mismo, pero sin tanta música electrónica y sí un poco funky. Asla Temple se disolvió y Manuel Götchen grabó algunos álbums en solitario. Popol Vuh se movió hacia un tipo de música religiosa, oriental, y estudió las letras de las canciones de mandras. Crackwerk empezó con una música más directa porque la zona alrededor de Dusseldorf es famosa por la moda en ropa. Por eso van vestidos con corbata y todo eso, un poco como la moda de posguerra. Pero ellos no son así. Es un poco como hizo Roxy Umii. La música electrónica ha sido conocida en Europa por la influencia alemana. Pero, ¿en los Estados Unidos qué es lo que ha pasado? En los Estados Unidos es un país muy grande, lo que quiere decir que es muy difícil controlar todo. Recibo muchas cartas de fans de allí. Hay un movimiento fuerte, aunque un poco underground. Los sitios más importantes son California, Phoenix, Arizona, el norte de New York, Chilsea y toda esta zona. Es utilizada mucho dentro del arte y para eventos culturales. Hay muchas personas en América que les gusta esta música porque es algo nuevo. No es el viejo rock and roll, llamado de forma diferente primero rock and roll, después sonido beatle, luego new way, que hizo lo mismo con vestidos diferentes. A los americanos les gusta esta música porque está muy cerca de su tecnología. Para ellos esta música es la naturaleza, el espacio y lo que es muy importante es que representa libertad. Libertad de pensamiento contra la presión política cuando escuchan esta música. Es como una válvula de escape que les ayuda a sobrevivir porque les hace sentir que el mundo no está tan mal como parece. Es muy cerca a su standard técnico. Nuestra música significa NASA, espacio, y significa, lo que es muy importante, es la libertad. Es la libertad de su cabeza contra todas las presiones que tienen en la política. Cuando escuchan nuestra música se sienten, digamos, ¿es una música de minorías o es posible que llegue a la mayoría? Sí, yo creo que sí porque la encuentran como una salida a los problemas diarios. se va a desarrollar, aunque no mañana. Yo recibo cartas de trabajadores, no freaks o hippies, diciéndome que cuando llegan a casa y escuchan esta música realmente les relaja. Es como un día de fiesta dentro del día. Y empiezan a entender que hay algo más importante que el trabajo, los problemas diarios, la guerra. se dan cuenta que este tipo de música les hace pensar y ver las cosas claras. Se dan cuenta que este tipo de música hace su propia pensión ser de ellos claros. Esa llamada música, ¿no? ¿no?